A la montaña voy, por un camino de flores, donde tengo mis amores, a la montaña voy. A la montaña voy, a llegar a la colina, donde está mi campesina, que me espera desde hoy. A la montaña voy, a la montaña voy, a la montaña voy, a la montaña voy. Me voy pa' la montaña, sí. A la montaña voy, a la montaña voy. A la montaña voy, a la montaña voy, para ver a mi burrita, y también a mi yehuita, que tengo en el manorral. También me voy a bañar, contemplando la enramada, de mi burrita enamada, que nunca puedo olvidar. A la montaña voy, a la montaña voy. A la montaña voy, a la montaña voy. A la montaña voy, a la montaña voy. Camina, ande Ande, Guzmán A la montaña voy, a la montaña voy A la montaña voy, a la montaña voy Que yo me voy pa' la montaña A buscar paz y amistad Porque aquí en la gran ciudad Eso no se encuentra hoy A la montaña voy, a la montaña voy A la montaña voy, a la montaña voy Porque yo quiero soñar Contemplando el platanal Ver pájaros en su vuelo Mirando el hermoso cielo A la montaña voy, a la montaña voy A la montaña voy A la montaña voy Es mi tierra pequeñita De toda la más bonita Por eso siempre la quiero A la montaña voy 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 ¡Gracias!